Luego de que algunas agrupaciones civiles realizaran una serie de manifestaciones en el Congreso local para pedir a los legisladores despenalizar el aborto en Quintana Roo, el Frente Nacional por la Familia dio su postura al respecto. Francisco Von Reisfeld, presidente de esta agrupación en el estado, señaló que su postura es en contra de legalizar el aborto, toda vez que se pone en riesgo la salud de las mujeres, pero además por considerar que se trata de un asesinato. En ese sentido, refirió que es importante legislar por políticas públicas que protejan a las mujeres con un embarazo inesperado, incluso para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos. Buscamos que las chicas no tengan que verse obligadas, ellas se sienten de alguna forma que no tienen, que están arrinconadas y que no tienen otra salida y que por eso tienen que recurrir al aborto y muchas veces el aborto clandestino. En el caso de Quintana Roo tiene que ser aborto clandestino. Dijo que los grupos en México que se han puesto a favor del aborto son manipulados por empresas extranjeras que ven en el aborto legal un negocio que genera miles de ganancias. No solamente es el tema del aborto, son muchos otros temas los que se están planteando a nivel federal y a nivel local por diferentes grupos que muchos son movidos por otro tipo de intereses, intereses que no tienen que ver su origen en México, son intereses que vienen fuera de México y son intereses porque representan negocios. Muchos de estos grupos están siendo financiados por empresas transnacionales que obtienen un dineral del negocio del aborto. En ese orden de ideas dijo que el próximo 20 de octubre realizarán una manifestación pacífica en contra del aborto, que en el caso de Cancún saldrá del Parque de Las Palapas a la Plaza de la Reforma y en todo Quintana Roo esperan la participación de más de 15.000 personas. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.